Soy tu ángel guardián La clave de aquellos años de los hermanos Sena Ya es el mono González Vos tenés una larga trayectoria Y la otra vez hablábamos con Martín Pero nunca te preguntaba ¿Cómo llegaste a Los Ángeles Románticos? ¿Y qué se siente ser parte de este grupo Que sigue creciendo Y que cada vez logra mayor adhesión? Bueno, yo comencé la música muy jovencito O sea, el local, por ejemplo Yo vivía más antes de esas peñas Y bueno, tocaba con músicos locales Tropicales, eso hacía yo Hasta que Esto yo tengo que agradecerle mucho A mi padre, a mi viejo Que siempre alucena ¿Por qué no lo prueban a mi hijo? Porque esa historia Un día fue y le dijo Bueno, sí, tráela a tu hijo Vamos a ver qué es lo que vale tu hijo Le dice Ah, mira ¿Esta? Y yo, bueno, ya es que el viejo Contentísimo Andá Andá que te están esperando No mucho eso Y bueno Eso fue, bueno ¿Qué sé yo? Un febrero, así Y me dice Mira que Tenemos grabación de un disco Eso fue en el año 78 Yo habría tenido 18 años Y bueno Agosto, septiembre En septiembre Posiblemente En septiembre Estaba grabando un disco Y me dice ¿Y vos sabés tocar la chancha? Viste que Nosotros Las grabaciones En los discos Que hacían ellos Hacían con el Contrabajo Con la chancha Que le dice No, nunca Y bueno Me dice ¿A vos te gusta esto? Sí Me encanta Le digo ¿Y qué? ¿Más con ustedes? Le digo ¿Qué? ¿Sabes qué? Y bueno Me dice Tener tres meses Para meterle Todos los días Y tarde Y tarde Y mañana Tiene que darle Esto ¿Para qué? Y sí Y vos sabés que Me sangraba los dedos Porque es una cosa Que no es como Como un bajo electrónico Que va a la acariciar Lo más no Eso tiene que darle Para que suene Y llegué Llegué bien Al tiempo que me pusieron Y en el 78 Grabo un disco de ellos Espectacular Justo en el mundial Claro Ese fue el primer disco Que grabé con los cenas Con los cenas Y bueno Y de ahí fue mi Ahí empezaste el derrotero Con la música regional Mi recorrido Y bueno Después ellos Incorporaron el Tropical Y cantaba Tropical Mira ¿Entendés? Y el champán Me acompañaba Y de ahí arrancó Ya te digo Hasta acá Ya son ya No me acuerdo Dieron el año ya Pero son 12 años Que estamos juntos Cantando con él Con Martín Claro Sí Conmigo Está él Desde el 2013 Claro Porque Los Ángeles Tiene por supuesto Más años Sí Él estuvo creo que Dos años Yo estuve ya Cantando con otros cantores Sí Con Marcelo Toledo Con Marcelo Toledo Y a Romero También después Y después Con él Canté Y bueno Y después Por cosas de la vida Me he retirado Y bueno Ahí entra Martín Yo entro un año Donde él no estaba Desde julio de 2012 A noviembre de 2013 Que él entró Estaba El negrito Juan Con cariño Que le decía Que era de tus amantes Se estuvo muy bien Por acá Por misión También en aquellos tiempos ¿Cómo vienes a buscarme Otra vez? Cuando yo más me cuidaba Que tú a Dios no lastimara Hoy regresas para que Le fallaste a la promesa De ayer Cuando yo más te quería A pedradas de tu vida Me sacaste Sabes bien No remuevas más La herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Por Dios Te lo ruego Antes que caiga Rendido a tus pies Antes que tiembre De ganas Mi cuerpo Y no encuentro La forma De huir De tu piel Salve mi vida En este momento Antes que pongas Mi mundo al revés Antes que me hagas Pisar el infierno Y me vuelvo un adicto De tu desnudez Otra vez Otra vez Seis, siete años Para acá Es donde nos terminamos De afianzar Porque por ahí Hoy mucha gente Nos ve Gracias a Dios Trabajando bien Estamos En distintas provincias En distintos festivales Que antes no pasaba Cuando yo entré A Los Ángeles Románticos Tenía un cartel Como se dice Como se denomina En la jerga Este Porque Estaba la vara muy alta En su momento Con Cristian Leguisa Que es un terrible cantor Marcelo Toledo Otro Semejante cantor Y yo la verdad Que tenía 18 años Cuando entré Con Los Ángeles Románticos Y Este Era Yo también Como dice el mono Cantaba En mi pueblo Nomás Ya en Machagay No tenía Mucha experiencia Este Recién estaba arrancando También Y bueno Me costó unos años Adaptarme al chamamé Más que nada Porque venía De otro género Me gustaba así Pero no lo tocaba Que es muy distinto Escucharlo A después Ejecutarlo Y Nos costó Los primeros Tres o cuatro años Este Acomodarnos Este Por ahí íbamos a lugares Recuerdo Donde Me decían Pero Este no es el cantor original Viste que A los que le había Cambiado dos Dos cantantes anteriores Y yo A todo eso Siempre No digo Oído sordo Pero si Lo tomaba Como para ir mejor Orando Y Tratar de De cambiar eso De que Los Ángeles ya no tenía Más esos cantantes Lamentablemente Yo encima era Fanático de Los Ángeles Antes de entrar O sea Claro Entonces Pero trataba de imponer Lo mío Mi forma de cantar Y costó eso Y costó también Conformar bien el dúo Que las voces se peguen Que No es fácil No es de un día Para el otro Que un dúo Empiece a funcionar O empiece a gustar O que Empiece a llegar Justamente como decís vos Para que podamos transmitir Lo que nosotros sentimos Porque nos llegó años Hoy sentí mariposas Otra vez en mi cuerpo Sentí cosas hermosas Que pensé ya habían muerto Hoy sentí que la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Pues yo sentí que la luna Pues yo estaba contigo Mi alma enamorada Mi alma enamorada No es de un día No es de un día No es de un día